Y vamos a hacer un repaso ahora de lo que son los decimales. Un repaso lo digo porque ya lo hemos visto esto en primaria, ¿verdad? Son cosas de niños, por así decirlo. ¿Qué es un decimal? Pues un decimal es una parte de algo. Es lo mismo que una fracción. Una fracción es una parte de algo, solo que en el decimal está escrito justamente de forma decimal. Entonces, vamos a ver un poco estos ejemplos. Aquí tenemos la fracción y su decimal equivalente. ¿Cómo convertimos de uno al otro? Pues lo vamos a ver un poco más adelante. De momento, yo quiero que tú te fijes en esto. Tenemos decimales, como en este caso, donde los números decimales, en este caso el 2 y el 5, son finitos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un límite, son contados, son 2, 5 y listo, se acabó, ya no hay más. Entonces, a esto se les llama decimales finitos. Tenemos otro tipo de decimales, donde la parte decimal se repite, como en este caso esos puntos suspensivos, esa elipsis, nos dice que ese 3 se repite infinitamente. Entonces, estos decimales son no finitos y también se les llama periódicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Periódicos, decimales periódicos o también decimales recurrentes. ¿Por qué? Porque tienen un periodo, así se le llama, a la parte que se repite. En este caso el 3 es el periodo, se repite, se repite, se repite y se sigue repitiendo. Entonces, esos son los decimales periódicos. En este caso que tenemos acá, si nosotros lo vemos bien, bueno, todo esto es la parte decimal, ¿verdad? Todo lo que está después del punto o después de la coma. Dicho sea de paso, antes de que me olvide, el punto y la coma decimal sirven para lo mismo. Ambos se pueden usar. El punto se utiliza un poco más en Estados Unidos y la coma se utiliza un poco más en Europa y principalmente acá, en Latinoamérica. Entonces, puede ser punto o puede ser coma. No hay ningún problema. Tú puedes decir 3.2 o puedes decir 3.2. Estás hablando del mismo número. Muy bien, entonces, aquí la parte decimal, lo que está después de la coma, como tú puedes ver, espera un momento, espera un momento, se repite después de acá, ¿verdad? El 57, 14, 28 se repite y esos puntos suspensivos significa que se va a continuar ese patrón. Es decir, el 57, 14, 28 se repite varias veces. Por lo tanto, todo esto es el periodo y al igual que en este caso es un decimal periódico porque en la parte de los decimales se repiten infinitas veces. Y, por último, tenemos este tipo de casos medio raros como el famoso número pi, que tiene también infinitos decimales, pero estos infinitos decimales nunca se llegan a repetir. Es decir, nunca cumplen un patrón que se pueda repetir como en este caso. Nunca cumplen un periodo. Entonces, estos simplemente son los no finitos decimales no finitos. ¿Por qué no finitos? Porque no tienen fin. No finitos y no periódicos porque tampoco tienen periodo. Muy bien, antes de pasar, aquí hay una breve clasificación que vamos a ver un poco más adelante nuevamente. Vamos a ver un poquito esto. En este caso, el periodo es toda esta parte que se repite, ¿verdad? Entonces, a esa parte que es el periodo lo podemos escribir de esta manera. 1, 32 y en lugar de escribir 32, 32, 32 y puntos suspensivos, se le pone directamente aquí una línea o una especie de paréntesis así horizontal. Eso significa que esto es un periodo y que se repite, como en este caso, infinitas veces. Muy bien, aquí también tenemos la misma situación. Entonces, este número se lo escribe 3, y su periodo, en este caso, es todo eso. Puede ser este como paréntesis, y en otros libros también lo vas a ver así como una línea. Esa línea significa exactamente lo mismo. Significa que esta parte, ese es el periodo, y se repite infinitas veces. Entonces, cuando tú veas ese símbolo por ahí, estamos hablando de un decimal periódico. Muy bien, ahora vamos a una clasificación de los decimales, que es en sí lo que ya hemos visto. Los decimales finitos son aquellos que tienen un número finito de decimales, es decir, que tienen fin. Por ejemplo, puede estar el que ya hemos dicho, el 0,25. Podría estar también el 0,5. O sea, solamente llega hasta aquí, no hay más decimales. Podría estar otro número, podría ser el, lo pondremos así, el 1,02503. No sé, tiene 5 decimales, pero se acabó, ya no hay más, ya no hay, ya no continúa. Entonces, por eso se llama decimales finitos. Se acabó, hasta ahí. Después, por otro lado, tenemos los decimales no finitos, es decir, que no tienen fin. Son aquellos que van a tener infinitos decimales. Entre estos están los que ya hemos visto, los periódicos. Ahora, algo que no hemos mencionado antes, los decimales periódicos se dividen en dos tipos de decimales, los puros y los mixtos. Los puros son justamente los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, el 0,3. Y directamente lo voy a poner con ese simbolito que representa que el 3 se repite infinitas veces. Podría estar también el 1,25 y el periodo podría ser todo esto. Vamos a poner uno más. Podría estar el 0,357 y el periodo sería todo esto. Esto significa que va a ser 357, 357, 357 y así infinitamente. Entonces, ahí hay unos cuantos ejemplos. Y ahora, ¿cuáles son los decimales periódicos mixtos? Pues la palabra lo dice mixto, que es una mezcla. Y es una mezcla de un decimal finito con un decimal puro. Y pues vamos a ver un ejemplo. Es bastante sencillo. Puede ser, por ejemplo, el 0,2333. Y como puedes ver, ¿cuál es el número que ahí se repite? Pues es solamente el 3. Mira, todo esto es la parte decimal. Pero hay una parte decimal que no se repite, el 2. Y hay una parte decimal que sí se repite, que es el 3. ¿Verdad? Esto lo podemos escribir también de esta forma. 0,2. Y el periodo es solamente el 3. Entonces, como puedes ver, este es un decimal periódico mixto. Porque hay una parte que es periódica y una parte que no es periódica. Por eso se llama mixto. Muy bien, vamos a poner un ejemplo más. Podría estar, tal vez, no sé, el 1,035454 y así. Entonces, este decimal nosotros lo vamos a escribir 1,03 y obviamente lo que se repite es el 54. Entonces, al 54 le vamos a poner la línea aquí arriba. Eso significa que esta parte es periódica y esta otra parte no. Por lo tanto, este es un decimal mixto. Ojo, esto del decimal mixto es para la parte decimal, para esto. No tome en cuenta la parte entera. Cuidado, se confundan, por ejemplo, y digas, pero aquí este no se repite y esto sí. ¿Por qué no es decimal mixto? Pues porque el decimal mixto es cuando en la parte decimal, después de la coma, hay una parte que no se repite y una parte que sí se repite. La parte entera queda fuera. No la tomamos en cuenta. Muy bien, entonces ahí está. Y bueno, faltaban los no periódicos. Los no periódicos son, como ya lo hemos visto, el famoso pi. Entonces, los no periódicos son esos números que tienen infinitos decimales. Aquí está, por ejemplo, hemos visto el pi, 3.14159, etcétera, etcétera. Entonces, tienen infinitos decimales. Infinitos. Y estos decimales no son periódicos. Nunca van a cumplir un patrón. Aquí hay muchos números como raíz de 2. También puede estar raíz de 3 sobre 5. No sé, hay bastantes números, principalmente los radicales. Y dicho esto, seguramente ya te está apareciendo a ti. Seguramente si has visto los otros videos, ya estás diciendo, hey, pero esto de acá ya lo he visto. Sí, ya lo has visto en la clasificación de los conjuntos de números. Vamos a clasificarlo rápidamente. Aquí vamos a tener algunos conjuntos de números. Aquí va a estar el conjunto de los números quebrados. Los números quebrados son todos aquellos que se pueden escribir de la forma A sobre B, ¿verdad? Ya lo hemos visto, no lo vamos a volver a ver. Y yo te adelanto, en el siguiente video vamos a ver cómo transformar. Pero todos los números finitos y todos los periódicos, no importa si son puros o si son mixtos, se pueden escribir como fracción. Entonces, dentro de este conjunto de los números quebrados están los decimales finitos. Le voy a poner así, decimales finitos. Y también van a estar todos los decimales. No voy a poner ese punto. Ese punto significa que es un elemento exacto. Y no es así. Y todos los decimales periódicos. Entonces, es otra forma de verlo. El conjunto de los números quebrados está formado por todos los decimales finitos y los decimales periódicos. ¿Y qué pasa con estos raros, con los no periódicos? Pues esos van a formar justamente el conjunto. Esperen un rato, esperen un rato. Lo escribimos. Los no periódicos. Estos van a formar el conjunto de los números irracionales. Entonces, tú ya lo sabes. Los conjuntos racionales y los irracionales están formados justamente por estos números que no se pueden escribir como una fracción donde numerador y denominador sean enteros. Eso ya lo hemos visto en los anteriores videos. Entonces, todos estos decimales, todos estos decimales con decimales infinitos, no periódicos, son números irracionales. Ahí está. Bueno, entonces, espero que se esté entendiendo. Está bastante interesante, bastante agradable. La verdad, es un tema que, aunque parezca simple, es bueno recordarlo y también profundizarlo. En el siguiente video vamos a ver cómo transformar de decimal a fracción. Entonces, eso sería. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!